Yo ya me siguen parando, de tanto ser aguantando La carrera de mi suegra y los gritos de mi vieja Yo ya me siguen parando, de tanto ser aguantando La carrera de mi suegra y los gritos de mi vieja Y que vete ya, a ver si encuentras empleo Porque ya, porque ya se acabó el dinero Y que vete ya, a ver si encuentras empleo Porque ya, porque ya se acabó el dinero Y que bla bla bla, que wiri 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 Blablablablala Blablablabla Que widi 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 Y que bla blablabla 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 Que widi 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 Yo ya lo sigo pagando Me estoy flabotando la carrera de mi suegra y los gritos de mi vieja Y ella me está enfadando, me estoy flabotando la carrera de mi suegra y los gritos de mi vieja Y te dejé ya, porque saco el dinero y no estoy, me voy a decir que vete ya A ver con ese empleo, porque ya, porque saco el dinero y que no saco el dinero Y ella me está enfadando, me voy a decir que vete ya, porque saco el dinero y que no saco el dinero